El libro del profeta Isaías En aquel entonces dijo Isaías El Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia ni me he echado para atrás Ofrecí la espalda a los que me golpeaban La mejilla a los que me tiraban de la barba No aparté mi rostro a los insultos y salivazos Pero el Señor me ayuda Por eso no quedaré confundido Por eso endurecí mi rostro como roca Y sé que no quedaré avergonzado Cerca está de mí el que me hace justicia ¿Quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa Que se me enfrente El Señor es mi ayuda ¿Quién se atreverá a condenarme? Por ti he aguantado afrentas La vergüenza cubrió mi rostro Soy un extraño para mis hermanos Un extranjero para los hijos de mi madre Porque me devora el celo de tu templo Y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí La afrenta me destroza el corazón Y desfallezco Espero compasión Y no la hay Consoladores Y no los encuentro En mi comida me echaron hiel Para mi sed me dieron vinagre Alabaré el nombre de Dios con cantos Proclamaré su grandeza con acción de gracias Miradlo los humildes y alegraos Buscad al Señor Y revivirá vuestro corazón Que el Señor escucha a sus pobres No desprecia a sus cautivos Señor Que me escucha a tu gran bondad El día de tu favor Evangelio según San Mateo Entonces uno de los doce Entonces uno de los doce El llamado Judas Iscariote Fue donde los sumos sacerdotes a decir Que querríais darme Si yo os lo entregaré Así que ellos le asignaron Treinta monedas de plata Y desde ese momento Andaba buscando una oportunidad Para entregarle El primer día de los ácimos Los discípulos se acercaron a Jesús Y le dijeron ¿Dónde quieres que hagamos los preparativos Para comer el cordero de la pascua? Él les dijo Ida a la ciudad A casa de fulano Decidle El maestro dice Mi tiempo ya está cerca Voy a celebrar la pascua Con mis discípulos En tu casa Los discípulos hicieron Lo que Jesús les había mandado Y prepararon la pascua Al atardecer Jesús se puso a la mesa Con los doce Y mientras comían Dijo Yo os aseguro Que uno de vosotros Me entregarán Se entristecieron Y comenzaron a decirle Cada uno ¿Acaso soy yo señor? Él respondió El que ha mojado conmigo La mano en el plato Me entregará El hijo del hombre se irá Como está escrito de él Pero Hay de aquel hombre Que entregará Al hijo del hombre Más le valdría A ese hombre No haber nacido Entonces Judas El que iba a entregarlo Dijo ¿Soy acaso yo rabí? Dísele Jesús Tú lo has dicho Dijo Demasiñador Cámenador Dijo 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 料